Yo, esta soy yo, esta soy yo Dicen que soy un libro sin argumento Que no sé si vengo o voy, que me pierdo entre mis sueños Dicen que soy un amor de un marco y negro Que tengo que dormir más, que me pueda en mi margen Dicen que soy una chica mamá Con pequeñas maravillas que se les espera Que no sé bien dónde estar bien de mar Para nuestra vida Esta soy yo, asustada y decidida Una especie de decisión muy real como la vida Esta soy yo, ahora lleva mi momento Yo pienso de luz y alma me ofreciendo Y esta soy yo Y esta soy yo Yo pienso de luz y alma me ofreciendo